Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy, les tenemos unos buenos chismes, sobre todo que están cancelando a una chica super top de un grupo top, a una visual, las notas son de altpop y coreaboo o páginas super confiables. Páginas que nos traen el chisme. Les pido que miren el vídeo completo, que dejen su comentario, que dejen su like, que por favor compartan, que eso me ayudaría mucho. Los quiero mucho por favor cuídense del cofid, espero que estén bien y les deseo lo mejor a todos, y bienestar en su hogar. Bueno amigos tenemos a la chica Jun Jun que saben que se hizo viral en el juego de calamar, pues que la chica está irreconocible, de lo flaca que estaba sin ofender ahora se está desapareciendo. Chicas por favor coman, sé que mi comentario vale verga pero de verdad son bellas, no necesitan bajar de peso, amense, estoy seguro que son muy lindas. Por favor, come, dicen los cibernautas a Jun Ho Jun que coma, ya que pierde tanto peso después de Squid Game. Los cibernautas le están diciendo a la modelo convertida en actriz Jun Ho Jun que coma. Recientemente, Jun Ho Jun subió varias imágenes a su Instagram donde los comentarios tanto de los cibernautas como de otros amigos expresaron su preocupación por su peso. Las fotos suyas eran una serie de atuendos que había usado durante sus horarios en el extranjero. En una foto en particular tomada en la galáctica de arte más cine del ACMA, Jun Ho Jun mostró sus delgados brazos y cuerpo en general. En una entrevista con Star News, Jun Ho Jun reveló que ni siquiera tenía tiempo para comer mientras llevaba a cabo su horario en los Estados Unidos. Ella dijo, así que perdí demasiado peso. Toda la ropa que me quedaba bien cuando la vine por primera vez, a Estados Unidos está demasiado suelta ahora. También se ha revelado que su peso de 49 kilogramos, con una altura de 176 centímetros, ha disminuido aún más. Había perdido 4 kilogramos poco después del lanzamiento de Squid Game debido a sus horarios continuos. Se ha confirmado que su horario ya está lleno hasta alrededor de febrero de 2022. En su Instagram, la amiga de la actriz Park Ho Jun, así como sus fans dejaron comentarios como, amigo mío, estás planeando quedarte simplemente como huesos, y los comentarios en los artículos de los medios incluyen, por favor, come algo de comida, por favor, dale algo de comida tt, me encanta el delgado pero flaco es un poco, de aspecto poco saludable, 176, pero ahora es inferior a 49, demasiado flaco. Me siento tan mal. Bueno tenemos una versión masculina, y bueno les damos pase pues a la nota, me sorprende BTS como siempre top, wow. Se anuncian los rankings de reputación de marca de miembros del grupo December Boy Celebridades. El Instituto Coreano de Investigación Empresarial ha revelado los rankings de reputación de marca de este mes para miembros individuales del grupo de niños. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis de los índices de participación del consumidor, cobertura de los medios, comunicación y conciencia comunitaria de 703 miembros del grupo de niños. Utilizando macrodatos recopilados del 18 de noviembre al 17 de diciembre, BTS barrió los 4 primeros lugares de la lista este mes, Jin subió a la cima de la clasificación después de ver un asombroso aumento del 182,94% en su índice de reputación de marca desde noviembre, llevando su puntuación total para diciembre a 9.009.081. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave de Jin incluyeron Super Tuna, Instagram y George la canción Ost de Jin para el drama de TVN Girishan, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluían lanzamiento, felicitaciones y confortante. Su análisis de positividad-negatividad también reveló una puntuación del 89,69% de reacciones positivas. Mientras tanto, después de una impresionante racha de 35 meses consecutivos en el número 1, Jimin de BTS ocupó el segundo lugar en la clasificación de diciembre. Su índice de reputación de marca para el mes llegó a 8.179.443, marcando un aumento del 58,24% en su puntuación desde noviembre. BTS-SB se adjudicó el tercer lugar en la lista con un índice de reputación de marca de 6.268.086, marcando un aumento del 70,08% en su puntuación desde el mes pasado. Y su compañero de banda Junko siguió en el cuarto lugar con un índice total de 5.650.694, marcando un aumento del 99,93%. Finalmente, Lee Juno de 2PM completó los 5 primeros para diciembre con un índice de reputación de marca de 5.339.397, marcando un aumento del 80,76% en su puntuación desde noviembre. BTS-SGin, BTS-SGimin, BTS-SB, BTS-SJunk, Coop 2PM, SLEE, Juno, Binner, Song, Mino, Astros, Chae, Unbu, SF9S, Row, On, BTS, Uga, Binner, Skin, Jim, Bu, BTS, RM, Binner, SleE, Unbu, On, 2PM, Shansung, Big Bangs, G-Dragon, BTS, J-Hope, Super, Juniors, Kim, Echul, Sines, Ki, Victons, Bung, Chan, Beis, Kim, Johan, Monsta, X, Xonu, Seventens, Jun, Sin, Es, Hong, Yun, N.C.T.S, Jae, Yun, Exos, Chen, Nuest, Xmin, Yun, N.C.T.S, Do, Yo, Yun, Exos, Kai, Sin, Es, Min, O, N.C.T.S, Taeyong, Monsta, X, Xmin, Bu, K. Veo a Chen, jajajaja en sus caras feas, las que dijeron que Chen terminaría cancelado, pues nelpastele. Bueno amigos salieron las marcas de reputación y no veo a Red Velvet, o es que estoy ciego pero si veo a las chicas de AYF, no por favor que no sea mala señal, que no sea lo que pensamos. Esperemos que las chicas de verdad de Red Velvet no se vayan por favor, porque son chicas de verdad positivas, son chicas talentosas que no se pueden quedar en el aire, aparte que quiero mi bad boy 2.0 con Wendy y su rostro de millones, de oro, Dios Wendy la amo y no soy bias de Wendy pero la amo y la respeto. Bueno les dejo la lista que dejó Soompi página confiable, quien diga que no, nos madreamos en los comentarios. Se anuncian los rankings de reputación de marca de miembros del grupo de chicas de diciembre. El Instituto Coreano de Investigación Empresarial ha revelado los rankings de reputación de marca de este mes para miembros individuales de grupos de chicas. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis de los índices de participación del consumidor, cobertura mediática, comunicación y conciencia comunitaria de 579 miembros del grupo de niñas. Utilizando macrodatos recopilados del 19 de noviembre al 18 de diciembre. Una vez más, Blackpink y Espa barrieron los 5 primeros lugares de la lista este mes, con Genie de Blackpink subiendo a la cima con un índice de reputación de marca de 2.652.950. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluyeron Blackpink de Movie, Netflix y YouTube, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluían Cheek, Release y Sexy. El análisis de positividad-negatividad de Genie también reveló una puntuación del 80,72% de reacciones positivas. Winter de Espa ocupó el segundo lugar en el ranking con un índice de reputación de marca de 2.290.901 para diciembre. Mientras tanto, Lisa de Blackpink subió al tercer lugar en la lista de este mes con un índice de reputación de marca de 2.002.939. Karina de Espa quedó en cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 1.839.499, y Hiso de Blackpink se mantuvo en su lugar en el quinto lugar con una puntuación total de 1.627.479 en diciembre. Echa un vistazo a los 30 mejores para este mes a continuación. Es que veo a Mamamoo, veo a Aif. Aomai Girl, obvio las más top, pero Red Velvet, hasta veo a las plásticas que harán Comeback, que haré si o si una reacción. Bueno amigos tenemos una nota que va a enojar a Blonk, lo que pasa es que pues salió Hiso como una parte pues que tenía que actuar, me imagino algo así salió, pero vamos a ver ahora porque es la nota de Pan. Porque bueno dejaron un link en donde creo que estaba actuando, es que quise ver pero lo borraron, me imagino que es su actuación por las críticas de los comentarios. Porque no hay link, o sea link roto, me dio ganas de comentar, por favor pasen el pinche Zelda, porque no está. Bueno los comentarios fueron totalmente negativos, y eso que había fans de ella, bueno como siempre la traición, más traicioneros que Seventeen con Red Velvet. Bueno los comentarios fueron, pero bien cagónese. Si no fuera por los subtítulos, no entenderían lo que estaba diciendo. Su entonación es incómoda y su pronunciación un desastre, honestamente incluso sus emociones son ja. ¿Cómo es eso que las emociones son ja? Ja 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 me da risa pero pues Hiso se está esforzando todavía no sale todo, con calma chicos. Otros dicen, esto es Oba, me siento tan disgustado. Este es un clip de ella fingiendo actuar, así que, por supuesto, se verá rara. Ni siquiera diste el contexto y acabas de tomar este clip para odiarla. Sé que hay muchas cosas que odiar de Snowdrop, pero esto, no la odies ciegamente, si no conoces el contexto del clip. Bueno amigos entonces no entiendo nada, o sea si es de Snow no es de Snow. Otro dice que ni siquiera creo que haya adicionado para este papel. Apuesto a que acaba de entrar en la habitación y se la llevaron. ¿Qué pasa con su pronunciación? ¿Hay alguien aquí que conozca el guión? Parece que no. La actuación de Hiso es en serio, maldita mente mal, su pronunciación es. Se siente como un drama web, no ni siquiera creo que los dramas web se tomaran esto. Bueno básicamente triturada en los comentarios, uno nada más la salvo, o sea panes como mi canal creo. Otros dicen que es demasiado cringe para ver, otro dice que si fue malo y comentarios internacionales, siempre cagones, pero es que denle más tiempo, no sale y ya lo juzgan, cuando salga el capítulo 1, lo juzgamos si o si. Pero ahora es tonto, porque solo tenemos el trailer, y bueno si no es la mejor, pero la peor, no lo saben aún, esperen y bueno ya pueden decir lo que quieran.